amigos nuestros bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este su canal la fábrica de ideas de tocatoca escalen plastic model in miniature tocatoca en donde como hemos visto en el vídeo anterior ya hemos puesto parte de lo que es el segundo mástil el segundo el mástil palo mayor como se le conoce porque este es el central y ahora vamos a empezar a ir haciendo yo sé que lo mejor ahorita por 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 la pieza déjenme ver voy a voy a a ver si la puedo hacer rápido pero bien vamos a empezar a hacer el bien 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 la pieza vamos a poner el primer este déjenme ver con que era es con el hilo de ésta de esta marca lo puse así rápido para no puse así rápido hoy tenemos que poner hoy tenemos que poner tenemos que poner miren es que estaba haciendo el nudito para colocar lo que es nuestro 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 este este eso es ya lo pusimos aquí voy a poner una gotita de pegamento, el pegamento lo vamos a poner acá atrás esto dejen cerrarlo porque son las piezas muy pequeñas en donde ahí está dejen, tengo voy a poner un poquito recuerden que esto es paso a paso vamos a poner un poquitito de cianocrilato en estas partes y vamos a cortar eso es una pieza cortamos la segunda y ahora vamos a cortar hasta aquí en la cual amigos bueno pues vamos a colocar vamos a colocar nuestra pieza que hicimos tiempo atrás esta de dos pedacitos la vamos a colocar aquí y eso es vamos a colocar nuestra pieza eso es vamos a colocar aquí aquí tenemos que darle vuelta vamos a cortarle hasta acá vamos a cortarle hasta acá para que no vaya a haber fallas después le echamos un salivazo me voy a tener que parar aquí amigos nuestros porque el navío se nos está moviendo es que no tengo no tengo este eso es déjenme ponerlo acá otra vez para es que les digo que el navío tengo aquí un a ver al parecer ahí quedó déjenme ver déjenme echarle otra gotita de cianocrilato para pendejo se me cayó déjenme ponerle aquí ahí está vamos a dejarlo tantito secar si en lo que seca vamos a volver a mover tantito acá porque de una vez vamos a colocar la la pieza eso es para esto vamos a cortarle un poquito larguito eso es aquí tengo ya mi hilo ¿a dónde aventé las pinzas? bueno pues si no ya que no hay pinzas de con las otras vamos a echar un salivazo ya entró ya entró a caray a ver a ver a ver qué pasó qué pasó un salivazo ahí está ahora sí entró bien un salivazo 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 que le eche de un salivazo voy a conseguir más piezas de estas pero a ver si hay otras de mejor calidad y ya se safó y sube ti y subete subete una vez que acá hay charpas es que esto es lo que les decía no 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 espérenme, espérenme amigos es que ahí te abrí un poco más el el No tuviera pelos Porque Hasta sin luz lo meten Sarta uno Ya entró Ok Bueno ya entró el primero Ahí está Vamos ahora sí Ya Ya está en este Ya está en este Ya está en este Ahora sí Vamos a Es que este les digo Este fue Se están poniendo roñosos los Los hoyos no quieren Vamos a hacerle otro salivazo Porque Ahora sí Vamos a darle aquí Un Un Vamos a hacerle un ahorita así con la posición yo sé qué ustedes van a decir bueno si aquí con la superposición ahí está vamos a cortar este como hace rato tuvimos problemas vamos a miremos a hacerle con nuestra punta y a los hoyos ahora vamos a colocar ahora cabrón vamos a colocar el siguiente vamos a colocar el siguiente que es este y vamos a recortar un pedazo y cuando vi ahí está ahora le damos la vuelta y Y ya está. Tres nudos en lo que le ponemos su sionucrilato. Tres nudos en lo que le ponemos. Tres nudos en lo que le ponemos. Vamos a colocar nuestra pieza. Una vez que esta ya se me pegó en el dedo. Vamos a cortar la pieza. Vamos a cortar la pieza. Vamos a cortar la pieza. Mmm. Dejen de pararme por... Tres nudos en lo que le ponemos. Vamos a cortar la pieza. 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 vamos a hacerle ahora uno triple nudo triple, no, nudo doble, es que el otro no sé por qué no lo aguantó, el nudo doble déjenme vamos a hacerle vamos a hacerle vamos a hacerle vamos a hacerle eso es tres nudos le puse a este porque en el anterior los dos nudos no los acepto vamos a hacerle salivazo, salivazo ya entró es que esto sea más de volada para no llevarnos muchísimo tiempo ah pendejo, me piqué qué güey qué güey vean y den a su madre esto y eso es lo que estamos con cosas sencillitas en donde dicen que no puede haber este accidentes pero si si los hay déjenme buscar las pinzas es que hoy me puse a medio limpiar medio eh, no les voy a decir que me puse a limpiar aquí la mesa de trabajo ¿por qué? porque... y no les voy a decir que no les voy a decir que no les voy a decir que... ah pendejo que moví la... si sirve de que no estás dando lata porque ahorita... espero es que no quiero invocar a la... a la secretaria si no ahorita viene y que acabo el video porque si viene la secretaria tengo que acabar el video porque estoy utilizando cianocrilato y ya saben que ya a ella no le interesa ella está este... si? no... 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 Vamos a hacerle aquí un. Un ligero. Uno. Dos. 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 Tres. Tres. Ay, sí, déjenme ver dónde aventé mi. Tres. 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 Nosotros no buscamos problemas, los problemas nos vienen, nosotros los solucionamos fácil y rápido, ¿no? Nosotros solucionamos problemas. Pensaba cambiar el hilo este por este, pero no es que aquel es más grueso. Este es más grueso y... Déjenme ver si ya empezó. Quería ver... No, todavía le falta. Es que de una vez prendí tantito un... un este... Un dulce... Para quitarme tantito el estrés. Dos... Nos llevamos uno... Dos... Un... dos... 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 3 vamos a echarle tantito otro poquito de cienocrilato esto es para que no se nos vayan a deshacer los nudos vamos a colocar otra vez nuestra nuestra pieza ya se me pegó el dedo creo que se me pegó con el cienocrilato un poco de ciencrilato y 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 para ver si podía meter mis mis pinzas pero no 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 se deja a pies que way vamos a utilizar Otro más, miren Muchos ensartadores Y entro A ver, vamos a Tener que poner nuestra pieza otra vez Tener que poner nuestra pieza otra vez Tener una gotita Para Déjenme ver donde dejé los Tener que poner nuestra pieza otra vez Tener que poner nuestra pieza otra vez ¿Qué es eso? Ahí está En lo que seca tantito Vamos a poner el Cianocrilato acá atrás Uno Dos Dos Tres Tres nuditos En esta parte Vamos a cortarle Es que veo que ya me quedan pocos All right No, este es del otro lado Este es así Lo tengo que colocar Así ¡Henano! Ahora me equivoqué ¡Ja, ja, ja, ja! Que se nueva ¡Y гоOULD! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! a ver, déjenme ver ahora déjenme ver si esto lo tengo que mover así un poco para y 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 Estoy limpiendo También les digo que No, 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 no No, 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 no Ahora Mm-hmm No, 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 no Dos Y No, 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 no No, 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 no Tres Pero antes de eso Dejen cortar Este de acá Y esto Y bueno amigos Con eso Vamos a poner en el siguiente video Los otros dos Y empezamos las escaleras Si Para empezar a hacer bien sus escaleras Y posteriormente Y posteriormente Nos pasamos a la siguiente Para empezar a terminar Lo que van a ser las siguientes escaleras Esto amigos Es la fábrica de ideas De toca-toca Escalen Plastic Model En miniatur Nos vemos hasta el siguiente video Nos vemos hasta el siguiente video No, 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 no No, no, no también Gracias por ver el video.